El sol cubano golpeaba el asfalto, implacable. Reflejaba el calor que le quemaba las mejillas mientras se giraba. La mano arrugada de su abuela, aferrada a la suya momentos antes, era ahora un miembro fantasma. El dolor de la separación, una herida abierta. Cargaba con el peso de las despedidas, más pesado que su escaso equipaje. Cada paso hacia el avión se sentía como abandonar un pedazo de su alma. En el avión los rostros reflejaban su propio dolor. Los ojos contenían historias de sueños postergados, de familias rotas. La risa se sentía ajena, un idioma olvidado. Cada kilómetro que se extendía entre ella y la habana le apretaba el nudo en el pecho. Esto no era solo un viaje, era un desgarro. Las aguas turquesas de abajo, antes símbolo de su hogar isleño, ahora representaban un abismo infranqueable. Estaba dejando atrás la única vida que conocía. Aferrándose a una frágil esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, un miedo escalofriante susurraba. ¿El precio de la libertad sería olvidar? El ritmo de una ciudad extranjera latía a su alrededor. Los rascacielos reemplazaban las palmeras, el aire cargado de humo en lugar de brisas saladas. Navegaba por un nuevo idioma, una nueva forma de vida. Sus logros, duramente ganados, se sentían vacíos. No podían llenar el vacío dejado por su familia, sus amigos, su Cuba. Las noches eran las más difíciles. El silencio amplificaba los ecos de la risa de su abuela. La calidez de las fichas de dominó, jugadas en una noche húmeda. El sueño ofrecía poco consuelo, atormentado por sueños de árboles de mango y calles bañadas por el sol. Anhelaba el consuelo de las voces familiares, el abrazo de su cultura. Cada llamada telefónica era un salvavidas, una conexión agridulce. La alegría forzada de su familia no podía enmascarar la dificultad en sus voces. Lo escuchaba en los silencios, en las súplicas tácitas para que regresara. La verdad era insoportable. Su éxito aquí alimentaba su supervivencia allá. El dilema del exilio era una cruel ironía del destino. Prosperar en otro lugar significaba ver a sus seres queridos luchar desde lejos. Aliviar su carga significaba sacrificar sus propios sueños. La culpa era una compañera constante, un regusto amargo a su recién encontrada libertad. Sus sacrificios, ella lo sabía, eran el salvavidas del régimen. El dinero que enviaba de regreso, un salvavidas para su familia, se convertía en grilletes que los ataban a un sistema roto. El gobierno, con su puño de hierro, controlaba el flujo de estas remesas, explotando el amor de aquellos que se atrevían a soñar con una vida diferente. Las necesidades básicas, escasas y caras, eran una broma cruel. El régimen se beneficiaba del hambre de su familia, de su desesperación. Cada dólar que enviaba se sentía como alimentar a un monstruo, perpetuando el ciclo de dependencia. Ella era su única esperanza, pero su existencia alimentaba el mismo sistema que los oprimía. Las cartas, llenas de referencias veladas y mensajes codificados, lo decían todo. El miedo era una presencia constante, una sombra que acechaba detrás de cada palabra. Los ojos vigilantes del gobierno estaban en todas partes, silenciando la disidencia, aplastando la esperanza. Las sonrisas forzadas de su familia en fotos cuidadosamente preparadas no podían ocultar la verdad. Estaban atrapados, rehenes, de un sistema que prosperaba con su sufrimiento. Se dio cuenta con una certeza repugnante. Su exilio no era sólo una tragedia personal, sino una estrategia calculada. El régimen había utilizado su amor como arma, utilizando el bienestar de su familia como palanca. Ella era un peón en su juego, su éxito un testimonio de su fracaso. Las llamadas eran cada vez más cortas, los silencios más largos. Podía escuchar el cansancio en la voz de su madre, la tensión en la risa forzada de su hermano. Sus historias pintaban un panorama sombrío de la vida diaria, colas interminables para obtener alimentos racionados, horas perdidas por cortes de energía. La energía vibrante de los recuerdos de su infancia se sentía como una fotografía descolorida. Las calles de la Habana, antes bulliciosas, estaban ahora habitadas por los fantasmas de lo que fueron. La música, las risas, los juegos improvisados de dominó, todo silenciado por una omnipresente sensación de cansancio. Sus amigos, antes llenos de sueños y aspiraciones, ahora sólo hablaban de supervivencia. Incluso el mar, antes símbolo de escape y posibilidad, ahora representaba su confinamiento. Las historias de aquellos que se atrevían a cruzar, arriesgando sus vidas en balsas improvisadas, eran un recordatorio constante de su desesperación. La isla, antes un paraíso, se había convertido en una jaula dorada. Sintió una oleada de impotencia, un profundo dolor por la vida que les negaban. Cada sacrificio que hacía se sentía insignificante ante su lucha diaria. El peso de su sufrimiento se cernía sobre ella, un pesado manto de responsabilidad y culpa.